¿Qué es la pareja más querida por el público? Sebastián Rulli y Angélica Boyer mantienen una relación desde hace cuatro años, y son una de las parejas más queridas por el público, aunque la historia podría estar en crisis. Al parecer habría una persona que le está causando cosas al guapo galán, y serían los fans los que sorprendieron a Rulli en redes sociales. Marta Higareda se da a tremendo golpe mientras canta para sus fans at Choices Advertising in Real Invented by The Access a tercera persona sería Janet Clarcia, la chica del clima que ha saltado a la fama por mostrar su parte trasera en la televisión y las redes sociales. A decir de los fans, el actor coquetea con Janet. Pese a la ola de comentarios que se está desatando por la situación, Sebastián y Angélica siguen juntos en las redes sociales, relata que buena. La pareja no ha hablado al respecto, pero si Janet García, quien negó una relación con Sebastián más allá de una amistad. Dijo que también le tiene mucho cariño a Angélica. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!